En nuestra última nota jurídica hemos analizado las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de junio relativas al tratamiento indemnitorio que reciben los trabajadores temporales en España. La relevancia de estas sentencias radica en el hecho de que por medio de las mismas el Tribunal de Justicia rectifica el criterio que hasta la fecha había venido manteniendo en relación con esta cuestión. En esencia en el año 2016 el Tribunal de Justicia en el famoso caso Diego Porras estableció que la normativa española en relación con esta cuestión no era conforma al derecho de la Unión porque entendía que esa diferencia de tratamiento que establece la normativa española entre trabajadores temporales y trabajadores indefinidos no respondía a un criterio objetivo y razonable y por lo tanto esa diferencia de tratamiento era discriminatoria. Sin embargo en estas nuevas sentencias como hemos señalado el Tribunal de Justicia modifica su opinión y considera que efectivamente esa diferencia de tratamiento sí que responde a una justificación objetiva y por lo tanto la normativa española es conforme a las directivas europeas. La rotundidad de esta sentencia nos hace pensar que se pone fin ya el debate que se había abierto en el año 2016 sobre esta cuestión y que el resto de cuestiones prejudiciales que quedan aún todavía por resolver irán en el mismo sentido. Todo ello sin perjuicio que la propia sentencia del Tribunal de Justicia abre futuros interrogantes que deberán ser resueltos por el nuevo legislador respecto a si tiene sentido o no tiene sentido que nuestra normativa de cobertura a la posibilidad de hacer contratos de duración determinada de una extensión tan largas como han sido objeto de enjuiciamiento en todos los casos de la Unión Europea.